Me llamo Chema Hernández, de 41 años, natural de Zaragoza. Soy ingeniero de profesión, pertenezco a Ardesa Advertium Team. Estamos cazando en esta aventura con un rifle Merkel monotiro modelo K5 y un visor Sig Sauer con tecnología BDX y esperamos que nos sigáis en esta aventura. ¡Suscríbete al canal!